Cari, si has traído el ticket podemos despeñarla ¡Qué malo! Y de ahí traen los bebés Están ahí en ese nido ¡Buenos días cuchufletillas! ¡Hola cuchufletillas! Bueno pues, aprovechando que los domingos tienen libra hemos decidido salir por la mañana a dar un paseo con la peque por aquí por un parque que hay que está bastante bien Vamos a dar una hueltecilla para aprovechar el solecito que hace un poquito de aire pero vamos a aprovechar el día y luego por la tarde vamos a ir a la feria que han puesto aquí una feria de... bueno... como la feria de abril pero... Han puesto una feria por ser lo de abril Sí, han puesto una feria aquí en Madrid La Casa Andalucía de Parla de Madrid, sí o una feria que se llama la feria de abril pero vamos... Que no es la feria de abril que no es la feria de abril ni es nada es un motivo para gastarte el dinero y también me han tromicho y también me han tromicho Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tamara no se quiere venir conmigo hacia allí porque por aquí el terreno como que te aplasta un poco así que voy a ir yo solo porque quiero hacer una foto a una cosa antigua que tiene con los amigos y ella se va a quedar por aquí Bueno, ahora se ha dignado a venir es que me hundo esto es una arena no sé dónde nos hemos metido es una casa abandonada donde antes Jenny venía con sus amigos pero da bastante miedito porque parece pues eso es la casa de un vagabundo o lo que sea que yo aquí tan tranquila, ¿sabes? Eso o parece el escenario del hermano mayor cuando se hacen las fotos chulas Y ahora tan 22 años con una hija a su cargo deja todo por medio en su casa y rompe las cosas cuando se mosquea en el FIFA ¡Ah! ¡Ah! ¡Tirolo en el ojo! ¡Johnny! ¿Dónde estás? Es bonito, ¿eh? El sitio Bueno, chicas todavía queda un trecho para llegar a casa y estoy matada Johnny me ha traído de paseo pero sí ha pasado. Yo no estoy preparada para esos machaques y nada, yo ni iba como si nada. ¿Tú qué? Pues nada, a casa, a hacer la comida y a comer. Va a hacer él la comida. ¡Hola! ¡Qué raro, eh! Estoy cansada de bajar el hermano mayor. Es que es incontrolable este chico. Yo no puedo con él. Necesito a la psicóloga de gafas. A ver si me le puede tratar. Porque yo le doy mano dura, pero ni con esas, ¿eh? Oye, que le da igual. Esto es lo malo de ir al parque con Johnny, más que con la niña. Mira, está saliendo por él. En realidad no se nota en la cámara, yo creo, ¿eh? Mira, espera, mira. Ir al parque con Johnny es peor que ir con la niña. Se me ha roto la bota, tengo los calcetines prácticamente para tirarlos porque están llenos de arena. Vamos, tengo arena yo creo que hasta dentro del calcetín. Bueno, pues ya hemos llegado a casa y estamos muertecitas. Bueno, Martina no, porque acaba de comer y ha ido el largo baby todo el rato durmiendo, así que muy cansado no tiene que estar. Pero bueno, yo estoy esperando a que Jonathan haga la comida y mientras descanso. Tomaremos ahora una serie o algo. Y... Martina no sé si se dormirá la siesta. Puede que sí. ¿Te vas a dormir la siesta? ¿Te vas a dejar a papá ver alguna serie? No sabemos. No lo tenemos claro. Buenas cuchibletillas. Bueno, pues ya nos hemos despertado de la siesta, de la chiquitilla yo, porque Johnny nunca duerme en siesta, ¿no le gusta? No. Y vamos a ir ya a la feria. Así que nada, hemos perdido el tranvía para no variar como siempre. Así que supongo que iremos andando, porque hoy domingo se ven cada bastante tiempo. no hay nada, no hay nada. Un truco, un truco, un truco, un truco. Y ya no es un truco. Y ya no es un truco, vamos a que un truco y un truco y un truco y un truco y otro Bueno, cuchobletillas, pues nos vamos ya de la feria porque ha sido un puñetero fracaso. O sea, vamos, si esto es como la feria de abril, pobrecillo los andaluces, porque vamos, deja mucho que desearla, la verdad. Eso en rollo, todo el rato lo mismo. Y bueno, si por lo menos fuese la peque un poquito más mayor para poder disfrutarlo, pues sí que nos quedaríamos, ¿verdad? Pero al ser tan pequeña la peque, ¿para qué? Así que nada, ahora vamos a ir a casa de mis abuelos un ratillo, que ya que estamos cerca, pues hemos decidido, ya que hemos salido de casa de mi abuela, pues ir por lo menos a verlos. Así que nada, hasta ahora. Bueno, pues ya nos vamos a casa, que acabamos de venir, de estar con mis abuelos. Hemos estado en un rato porque ha sido bastante buen tiempo, tomando una Coca-Cola y eso, y ya pues nos vamos a casa porque estamos ya cansados, mañana también llora tan trabaja. Así que bueno, y hemos comprado pañales, pañales. Hemos comprado lo Cherino. Ahora, hoy empieza Supervivientes, creo, porque todo el mundo me está diciendo que hoy domingo no empieza Supervivientes, pero yo estoy súper convencida de que vi en la tele que empezaba hoy domingo. Yo estoy convencida, sí, puede ser, puede ser. Entonces, mis abuelos me han dicho que no, yo no tan me he dicho esta mañana que no lo creía, pero bueno, que yo estoy súper convencida, así que yo por narices hoy veo Supervivientes. Y bueno, pues si no, pues veremos una serie. Es que malo es Supervivientes, es malísimo. No, este año tiene pinta de estar divertido ahí con la chabelita y tal. Molaba cuando estaba en la antena 3, cuando era la isla de los famosos. Que lo presentaba la... Paula Vázquez. Pues que la Paula Vázquez no cambia nunca, yo siempre la veo igual. Pero no es por eso, sino porque le hacían pruebas tipo, venga, cómete ojos de sapo. Y le hacían pruebas buenas, a enorme hora. Aguanta de pie. Pero es que yo eso no lo aguanto, a mí eso me da... Ah, había también antes en... ¿cómo se llama? En 7, que antes se llama. No nos estáis viendo, no nos estáis viendo, porque tendríamos que exponernos así. Sí, que me acuerdo que antes se llamaba 7, estos carreres de Mediaset, que era de pasar pruebas que te llevabas al final... Es un cilfato. ¡Guau! Me encantaba eso. Pero la segunda prueba, que siempre era asquerosa de comer bichos o meterte... O meterte entre gusanos y eso yo no lo soporto, porque tengo un miedo atroz a los insectos. ¡Insectos! ¿A que sí? A mí me da muchísimo miedo. Ya desde pequeña tengo muchísimo pánico a los insectos. ¡Insectos! Pero, o sea, que no es que me den asquito y ya está, ¿no? Es que lo paso mal, que lloro y todo. O sea, lo paso muy muy mal. Ahora ya está Divinity, que es algo de casas y de reformar casas. Yo desde que veo Divinity, me he dado cuenta de que necesito un sótano acabado, un despacho y dos baños. Es verdad, siempre necesitan... Y qué casas que tienen los americanos, ¿eh? Súper grande, enorme. Toma, tienes de presupuesto para gastarte un millón de dólares. 800.000 dólares. ¡Hala, qué poco! Con eso pides todo eso que quieres. Pero, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? No se nos está viendo muy bien, pero bueno, que soy Tamara. Que soy Tamara. Oh, qué bonito. Nos queremos. Delante de YouTube. Luego, después de YouTube, nada, nos matamos a pérdidas. Nos pegamos. Este brazo, o sea, lo controlo mejor, oye. Sí, sí. ¿Tengo un problema? Ah, es que tengo un problema de que pienso mucho cuál es la derecha o la izquierda porque Jonathan nos lo va a contar. Que Tamara no sabe cuál es la derecha y la izquierda es disléxica. No, no es que, a ver, se lo dice rápido y no lo sabe. Si lo piensa ella, se mira a las manos, como diciendo, venga, confesa cuál delanzoso es la derecha. No, es verdad, pero... O empieza a hacer así. Por ejemplo, sí, tengo que pensar con cuál escribo. Ah, mejor con la derecha, sí. Sí, es así, y cuando me estaba sacando el carnet de conducir, pues tenía que estar pensando con cuál era la que llevaba. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Eh? El reloj, pulseras, anillo. No, las marchas. Tenía que estar pensando dónde llevaba las marchas. Y esa, pues era a mi derecha. La otra, la izquierda. Pero muchas veces cuando me decía el profesor a la izquierda o a la derecha, pues tenía que decírmelo pues como 20 metros antes o cosas así. Porque si no, 20 metros a lo mejor es demasiado poco, ¿no? Bueno, tenía que decírmelo con mucha antelación para pensar cuál era la izquierda y la derecha. O sea, soy un caso. Menos, yo creo, que confundir colores, que son más Jonathan. Sí, sí que confundes colores. A veces no sabes lo que es un verde y es un azul. O los confundes tú. Eso lo sabemos. Por cierto, el vestido era azul con rayas negras. Que no os engañen, no es blanco y dorado. Ah, el azul este que se hizo súper famoso en las redes. El de mi topi mundial. Pues yo lo veo azulito, claro, pero también con algo blanco, las franjas negras y luego doradas. ¿Alguien lo ve como yo? Tamara ve dragonis, gnomos, mazmorras, orcos en el vestido. Y luego ve algo azul. El vestido en sí era horrible. Pero había gente que lo veía negro. No. Y blanco. No, no, no. Había gente que lo veía azul y negro, perdona, o blanco y dorado. Que luego unos científicos se pusieron a investigar o algo de eso, salió en las noticias. ¿Sí? En las noticias de Twitter. ¿Hasta llegar de tanto? En las noticias que se puso el enorme estirar. Y el resultado porque tu ojo tal veía las imágenes de cierta moda, de cierta manera. Por tanto, si toda la gente que lo viera azul es que no tenía ningún problema de visión. Y los que tenían, los que veían blanco y dorado, sí. ¿Y tú cómo lo veías? Yo azul y negro. Yo también. No, yo azul y dorado. Sí, bueno, pues tú tenías medio problema de visión. Yo tenía medio problema. Tenía algo. Pues tú tienes más esto en la vista que yo. Tienes más problemas en la vista que yo. Pero de astigmatismo. Qué pena que se está llaviendo tan oscuro. Oye. ¿Se está llaviendo? Se está llaviendo tan oscuro. ¿Vosotros cómo lo veíais? Hola, chicas. Bueno. Ya es muy tarde. Son las doce y media. Pero quería... En realidad no iba a grabar más del blog. Pero cuando he ido a editar el vídeo del blog al ordenador. Bueno, me he conectado. Y he visto en Instagram que... Una chica a la que yo sigo, que tengo mucho cariño, pero no me voy a enrollar. Que es Judith. Había subido... Bueno, pues una foto en la cual decía que por favor denunciásemos una cuenta que habían hecho a favor de hacer bullying a una persona, a una chica llamada María. Una cuenta que han creado un pibe, como se denomina él, para hacer daño a una chica. Bueno, pone... Hola, soy un pibe de Lies, rae lejos. Y esta es la cuenta única y exclusivamente para meternos con María Hernández y demostrar la mierda de foca que es. También para demostrar la mierda de persona que eres tú y el hijo de puta que eres tú, por decirlo mal y pronto. A mí me parece una chica de lo más normal, de lo más natural, que tiene 14 años, por favor. Bueno, me parece increíble que una persona de 14, 15 años tenga la tan mala baba, tan... O sea, el corazón tan podrido, tener tanto odio, tener tan... tan poco corazón de no empatizar sobre esa persona, de lo que le puede causar a esa persona, de los daños que le puede hacer, tanto psicológicos como físicos. Porque no recordemos que por culpa del bullying y de personas como estas, hay personas que se han llegado a suicidar. Las autoridades no han hecho caso a este tipo de denuncias. Porque no recordemos que en el día de hoy he visto que las personas han denunciado a la Policía Nacional este caso y la Policía Nacional todavía no ha hecho nada al respecto para bloquearle la cuenta, eliminarla y que no se abra este tipo de cuenta. Dios, es que me pongo enferma de verdad. Pero no solo eso, es que si este chico que se supone que va a su clase tiene 14 años, tiene 15 años, me da igual. Tú con 15 años ya sabes perfectamente diferenciar lo que es entre el bien y el mal y diferenciar la clase de persona que eres, ¿no? Entonces, yo creo que a esta persona, pues, un castigo se le debería de dar y bien se dio. Pero no solo a él, sino también a la madre y al padre. Por criar a este tipo de persona. Por criar a este tipo de mala persona. Vamos, o sea, increíble. Y mira, yo no soy de las que hago este tipo de vídeos, ni mucho menos. Me lo quiero dar como persona ejemplar, ¿no? Pero yo me pongo en el lugar de esa pobre chiquilla y se me encoge el corazón. Y si se le hiciesen el día de mañana a Martina, es que vamos, sinceramente, yo voy a la casa de la madre o el padre y es que no sé. O le denunciaría lo que fuese, pero no se podría quedar así. Si es que me pongo en la situación de que se lo hacen a mi hija, por favor, empaticemos un poco. Hagamos que esta sociedad sea mejor. Respetemos si queremos ser respetados. Porque no nos olvidemos que no debemos hacer lo que a nosotros no nos gustaría que nos hiciesen. Porque no hay que consentir que nadie te insulte, se mofe de ti, ni nadie tiene el derecho de meterse contigo. De hacerte sentir lo peor. Nadie. A mí no me gustaría que me lo hiciesen. Ni me gustaría que se lo hiciesen a un ser querido mío. Es que me pongo en la situación de cómo lo estará pasando esta chiquilla ahora mismo. De verdad se me encoge el corazón. No sé, de verdad. Estoy fatal. Es que mira, desde que me he enterado, digo, que hago, grabo este vídeo, no estará bien, no estará mal. Pero creo que está bien por el hecho de que hay que concienciarlo. Hay que concienciar a las personas de que nuestros actos tienen consecuencias. Y que nuestras palabras pueden hacer daño. Que hay que medir muchas veces las palabras que decimos. Bueno, me voy a ir ya porque tampoco me quiero enrollar mucho. Ya me voy a ir a la cama, me voy a despedir. No os olvidéis de denunciar este tipo de cosas, de este tipo de acosos. Porque es una chiquilla de 14 años, no se lo merece. Y ya sabéis que estos temas pueden acabar muy mal. Y no nos gustaría que no nos lo hiciesen ni a nosotras, ni a nuestra mejor amiga, ni a nuestro hermano, hija o hijo. Y hay que pararle los pies a este tipo de personas. Y espero que la policía pueda hacer algo al respecto para empezar a borrar la cuenta. Y lo segundo, darle un duro castigo ejemplar tanto a él como a los padres. Así que, nada, espero que entremos todos un poquito en conciencia. Y que a la pobre chiquilla Buge no le afecte mucho. Me voy mal, me voy pensándolo a la cama, la verdad. Pero bueno. Siento esta chapa, pero creía que era totalmente necesaria. Lo siento. Besitos chicas. Siento no despedirme lo alegre que me gustaría despedirme. Pero veo que era necesario.